se venden neumáticos venden neumáticos es tienda tú dónde escalaste un en tu viaje a méxico eso está unos está es unos 100 metros lo tengo que hacer de esta manera madera manera ayer subí subimos subí una montaña montaña en excursión lo podemos hacer a mi manera madera manera en el viaje en el viaje qué hice me bici muchas mesquí puede traer do almohado más cuál es la mejor manera de llegar ¿Cuál es? ¿Cuántos? Me, más Eso, está De A, cien Uno, cien metros de aquí Eso está un, es, está A A, unos Cien metros De, aquí A, un Cien Gracias.